¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y vamos a empezar una nueva serie Se llama El Bloque Divino y mezcla cosas de Skyblock y de Captive Minecraft Además, vamos a jugar con Shaders, que creo que es la primera vez que hago una serie con Shaders Voy a aprovechar que como son poquitos chum, en Skyblock tienen muy poquitos chum, pues podrá tirar y no me darán muchos tirones Entonces, vamos a comenzar He estado un poquito mirando por encima como funciona y la verdad que tiene una pinta bastante curiosa Bueno, lo primero que vamos a hacer es, no somos IP y venimos aquí Vale, empezamos, vale, empezamos lloviendo, pues creo que lo voy a quitar porque me molesta muchísimo la lluvia, venga Empezamos haciendo trampas, claro, trampas, claro que sí, eso mola mucho Wither, clear, vale Hombre, es que si encima le pongo Shaders es para que se vea bonito, no para que se vea lloviendo ¡Hola! Madre mía, uf, como pega al sol ahora mismo Vale, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera, según tú vayas desbloqueando logros, el juego te va a ir regalando objetos Y con esos objetos, pues tienes que intentar conseguir lo máximo posible El juego no tiene un objetivo por sí, es simplemente por divertirte y poco más Entonces, el primero de ellos es saltar ¡Oh yeah! Y me has regalado un bloque de dirt, que vamos a colocar tal que aquí Y cuatro huesos Vale, el siguiente logro, que ya sí son logro de Minecraft Este no, este no contaba como logro de Minecraft, pero el siguiente sí que es abrir el inventario ¡Tachán! Un sapling Vale, pues ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es conseguir un árbol grande y hermoso Así que, vamos a darle caña Venga, hombre No me haga Gastar Cuatro Cinco ¡Joder! Macho, lo que me ha tardado Vale, el siguiente logro, como todos sabéis, es conseguir madera Que lo vamos a conseguir ¡Ya! Vale, y me ha dado un grass Bueno, lo vamos a colocar Vamos a colocar aquí Porque este, como lo voy a dedicar al árbol, tampoco necesito que esté pegado Vale, vamos a pillar toda la madera que podamos Y... Estoy pensando Que vamos a hacer el siguiente logro, que como todos sabéis, es hacer la mesa de crafteo Como siempre, se me ha olvidado comentarlo, pero en la descripción del vídeo tenéis la descarga del mapa Por si queréis vosotros jugar también Los shaders, no Los shaders es cosa mía, que se los he metido yo He investigado porque digo ¿Habrá shaders para la 1.8? Pues sí, ya los hay Único que, como siempre, pues Piden muchísimo, dan tirones, en fin Va un poquito a regular Pero para esta serie yo creo que no importa Vale, tengo cuatro Creo que... Bueno, primero, antes de nada Voy a intentar conseguir sapling, por favor Tienes sapling, sapling Necesito sapling, ¿eh? Vale, ya tengo un sapling Ya me quedo más tranquilo Vale, vamos a ver si no me equivoco Y pongo el sapling En el bloque de grass Porque si no la voy a liar Vale, vamos a intentar pillar Todos los... Ahora mismo todo... Párate, 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 párate Vale, tengo madera... Vale, vamos a hacer unos cuantos de estos Más que nada No por nada en concreto Sino por... Como molan los shaders, tío Se ve precioso Minecraft con ellos Sobre todo con el sol Vale, así Voy a intentar pillar más Sapling, sapling, sapling Ya digo, el juego no tiene objetivo O sea, no es completa nada en concreto Así que supongo que jugaré Pum, yo que sé Hasta que más o menos Tengamos un poco de todo, ¿no? Que es lo que mola de Skyblock Empezar con nada E ir consiguiendo Vale, y os tengo que enseñar Otra característica del mapa Pero antes voy a intentar Pillar más madera Venga 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 Dos Uno ¿Por qué? Maldito juego Vale Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, siguiente es logro Vamos a ir haciendo logro A ver si le da tiempo eso a crecer Vale, uno de los logros Es hacer el Pico de madera Oh ya, que me ha dado Ocho de cobblestone Que vamos a utilizarlo Para hacer otro logro Que es El horno Que me ha dado Una semilla de calabaza Interesante Vale, vamos a poner Esta aquí Vale ¿Qué más logros? Vale, otro logro es Hacer La hoz, creo A ver, que lo mire Que no estoy seguro Sí, la hoz Y la espada Vale Pues la hoz La puedo hacer Que me da dos de tierra Pues vamos a irlos colocando Creo que Sí, vamos a irlos colocando Aquí para que el verdín Vaya creciendo Y espada Para la espada Necesito Eh Que licua Vale, dos de hueso Vale, pues vamos a convertir También estos dos de hueso Venga, crece Arbolito No, pero Uff Por fin Le ha costado, eh Le ha costado un poco Debería hacerme una hacha Quizá Lo que pasa es que no tengo madera Para hacerme una hacha Así que de momento Bueno, pero ahora voy a conseguir madera Vale, pues voy a hacerme una chilla Así Vamos un poquito más rápido en esto Vale Eh Eh, 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 eh A ver qué piense A ver qué piense A ver qué piense Vale, ya tenemos el hacha Tenemos la espada Tenemos Mira, me han dado un bloque de esto Tengo sapling de momento Tengo un poquito de comida Tengo esto Por si quiero hacer algún cultivillo Que de momento Semilla de calabaza Bueno, pues mira Lo vamos a Hmm Es que no me fío de cargarme este verdín Si os digo la verdad Porque si cae para acá No De momento la semilla de calabaza No tengo prisa Así que la vamos a dejar A ver, vamos a pillar Más madera Maderita Como molan los Los shaders, tío Es que Son chulísimos de ver Pero chulísimos Es que molan un montón Vamos a pillar Sobre todo así cuando miras Contraluz, tío Buah No me puedo creer Que esto lo haga Y esto no lo hace el juego Esto lo hace gente Que son mothers Que están loquísimos De la cabeza Que se inventan estas cosas Que no sé ni como Narices podrán hacerlo Vale Más de esto Pillamos un poquito Más de hojita Que no me está dando sapling O por lo menos Creo que no me está dando sapling Vale, ese sí me ha dado Bueno, pues ya Por lo menos no he tenido pérdidas En esto Ay Qué tonto soy Vale Bueno, bueno está A ver Vamos a Colocar este Aquí Y ahora mismo Mi siguiente logro Debería ser matar Un monstruo ¿Correcto? Sí Porque de momento Esto no lo puede Camar un pescado No puedo hacerlo Sí Mi siguiente logro Debería ser matar Un monstruo Vale Vale Voy a enseñaros una cosilla Si Bueno Pero primero vamos a intentar A ver si esto Es que va Bien 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 Vale Vamos a intentar pillar Madera Vamos a intentar pillar Madera y vamos a intentar Hacer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale Dame un sapling Con que me das uno Me conformo ahora mismo Hombre, si me das más Mucho mejor Pero Vale Un sapling Ya no he perdido con este árbol Vale Pues se está haciendo noche Tío Y debería de hacer una zona Para que aparezca un bicho El problema es que El problema es que El problema es que El problema es que Tengo muy pocos bloques Tío Puedo utilizar la madera Que tengo para hacer Ahora tengo la duda De siempre En medio Los bloques de madera Aparecen Bichos No lo sé Quiero gastarlo todo Y no hacer algo de carbón No Quiero hacer uno de carbón Por lo menos Uno de carbón Por lo menos quiero hacer Para poder hacer una antorcha Venga 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 Llega Voy a poner el palo Que creo que no llega No, no llegaba Creí que llegaba Pero no llegaba Vale Vamos a hacer una antorchilla Que por lo menos Para cuatro antorchas Para mi casita Bueno, mi casita Para esta mini zona Ok Vale Vamos a fundir esto Y vamos a Hacer una plataforma Vamos a hacerla Para acá Mismamente Y a ver si aparece algún enemigo En principio Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Como mola en anochecer Once, doce Que está guapísimo, tío Trece, catorce, quince Allí no debería aparecer nada Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Espérate que me está dando un poco miedo Vamos a iluminar esta zona Veintitrés Veintitrés he dicho, ¿no? Creo que sí Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Vale Príncipe No Eso no quería hacer yo Si yo ahora hago aquí una zona Jope Si yo en principio ahora hago aquí una zona Deberían de empezar a spawnear bichitos Hombre, sería mucho más... Creo que deberían Pero como siempre tengo la duda de si en medios bloques En principio sí En principio todo dice que sí Pero luego lo pongo Y no funciona Y no sé por qué no funciona, ¿vale? Pero en principio A esta distancia Son veinticuatro Veinticinco bloques Deberían de De aparecer cosas allí feas Deberían Y esta luz no debería de molestar Para lo más mínimo De hecho deberían de aparecer Un montonazo de bichos Porque es el único lugar del mundo En el que pueden spawnear Y no sé por qué no están spawneando La verdad Vale, tengo un bloque de agua Quiero usarlo Creo que de momento no Vale, ¿puedo hacer más logros? A ver ¿Puedo convertir el pan? No La tarta no La vaca no Matar a un bicho quiero hacerlo Pero de momento no puedo Conseguir una actualización Tengo que hacer un pico bueno O sea, de piedra aunque sea Y para ello tengo que hacer un Para ello tengo que hacer Un generador de cobblestone Y pescar y quemar Pescar y quemar Si podría Y Fundir un lingote No De momento no Todo pasa porque Efectivamente Por eso A matarlo Muere 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 Y si me das el Oh, perfecto 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 Vale, ¿qué me ha dado? Ah, un lingote de Bueno, un Un trozo de iron ore Perfecto Porque lo vamos a quemar Eeeh No, tío Llover otra vez No Con lo bonito que Bueno, pues nada Eeeh Vamos a quemarlo con estos Tres palitos Pero que Si no le tendré que Quemar la hoz Quémate Quémate Vale, conseguido Uh Me he regalado un cactus Vale, ha aparecido No, no ha aparecido ningún bicho más Vale, pues Y me ha dado otro trozo de hielo ¿Cuántos puntos tengo? 43 Vale, ¿para qué son los puntos? Os voy a enseñar para qué son los puntos Esto hasta ahora sería un poco Skyblock, ¿no? Bueno Y también un poquito de Captive Minecraft con esto Con los logros Consigues cosas Pero aparte tiene una cosa diferente Y es que si tú rompes este bloque de cristal Mirad dónde me llevas ¡Ho, ho! A la tienda Efectivamente Estamos en la tienda Para eso sirven los puntos que Que me ha dado el juego Entonces, por ejemplo Si yo quiero comprar esto Serían 53 puntos Vais que pone ahí Se ve un poco regular Por los Sades y tal Pero mira Tengo 33 puntos Entonces, esto no me interesa 37 puntos Una telaraña Me vendría bien Porque podría Hacerme una caña de pescar Pero de momento Vamos a pasar 213 puntos Un bloque de hielo Cágate, lorito Vale, un Lillipad 3 puntos Un trozo de De Oxidiana 22 No me interesa Tierra 4 Tierra 4 Ojo Vale 5 para arena 2 para grava 8 para Supongo que será clay Porque esto es Si, si esto es Arena Esto tiene que ser Vale 12 para esta tontería 10 para esta tontería Esto es lo que yo quiero 100 puntos Para el cubo de lava Esto Lo necesito ya O sea Debería de invertir Todos los puntos Que consigan esto ¿Cómo se consiguen puntos? Pues O bien haciendo ojato O bien matando enemigos Creo Lo tengo muy claro O bien Todo el resto ¿No? 14 restos Lapis Lazuli 71 Que caral a Lapis Lazuli ¿No? Ah claro Para poder hacer encantamiento 16 carbón 42 hierro 57 oro 178 Diamante 224 Un name tag Madre mía Y 1477 Una montura Y 300 esta Vale Pues ya he dicho Los puntos se consiguen Haciendo logros Matando enemigos Creo que no lo tengo muy claro O vendiendo objetos Por ejemplo Si tú le vendes Una cabeza de calabaza La metes aquí Se supone que me da 10 puntos Entonces A ver Hmm Por cactus me da 8 que es igual a 8 puntos Más 1 de arena ¿Eh? No entiendo eso de 8 Que es igual a 8 Red Sun A 1 que es igual a Ah vale Como es la equivalencia ¿No? Vale 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 Pues esto me interesa Vendía una arena ¿No? Puedo hacer una granja de cactus Para conseguir bastantes puntos Así al principio Bueno bastantes Tampoco me voy a flipar 5 puntos Me voy a llevar una de arena ¿Me lo ha dado? Si Pues me llevo una de arena Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada Tengo que ahorrar Tío Ah eso Y también podemos vender basura Y por cada objeto de basura Me dan un punto O sea que Mola bastante la verdad Mola mucho como está planteado el mapa Vale Dicho esto Estoy por quitar otra vez la lluvia Porque de verdad es que me molesta Y no la necesito para nada Fuera Y Tras Acabo de Pegarme un Chispazo Minecraft Vale Tranquilidad Creo que es culpa de Steam Que me ha hecho algo raro Entonces A ver Quiero que aparezcan más bichos Tío ¿Por qué no aparecen más bichos? Ha aparecido antes de un esqueleto No sé ¿Por qué no aparecen más bichos? Vale También quiero que crezca esto Pero Ah mira Tengo un hueso Tío A ver si tuviese suerte Por favor Voy a alejarme un poco Para que no me pegue el bofetón En el árbol Cuando crezca Venga por favor Una Dos Y tres No Venga por favor Una Dos Y tres Maldito Minecraft Te odio mucho Vale Pues ¿Qué puedo hacer ahora mismo? A ver Logros Pescar ¿Podría pescar? No porque no tengo araña Tío Para ello necesito enemigos Pero no aparecen enemigos ¿Por qué no aparecen enemigos? Es tan difícil ¿no? Sí Es tan difícil el juego Deberían aparecer más enemigos No sé por qué A lo mejor estoy muy cerca A lo mejor estoy muy lejos Creo que estoy a una distancia Bastante No sé Yo diría que estoy a una distancia Bastante buena Ahora no Porque va a empezar a amanecer Y no van a aparecer bichos Pero Deberían de haber aparecido bichos No sé por qué No están apareciendo bichos Tío Deberían La verdad Deberían No sé si es porque estoy lejos No antes apareció un esqueleto Tío Estoy a buena distancia Antes aparecía el esqueleto Debería de funcionar No sé por qué De verdad Vale pues ¿Qué puedo hacer ahora mismo? ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Es que no puedo hacer La caña de pescar Tío Si no me hacía la caña de pescar Ah sí Vamos a plantar Pues mira Voy a plantar esto Y lo voy a plantar allí ¿Por qué? Porque ahí No tengo mucho espacio Vamos a ponerlo Tal que aquí Que vaya creciendo el cactus Como mola el amanecer Bueno el amanecer Se ve un poco cutre La verdad Vamos para acá Y esa antorcha No puede ser tío Esa antorcha No está dando iluminación A aquella zona Ahora evidentemente No va a crecer nada Pero Pero antes sí Debería de haber crecido Vale necesito madera Realmente Estoy por plantar Esta sapling También aquí Una zona Vale vamos a comprar Un poquito de tierra Un trozo de terreno Que la tierra Creo que era barata A ver Esta es tierra ¿no? Sí Cuatro puntos Vale me voy a llevar Ahí está Me llevo dos Es barata la tierra No Lo que pasa es que estoy perdiendo Quiero ahorrar dinero Para la Quiero ahorrar dinero Para lo que viene siendo La El cubo de lava Ahí está Pero no Estoy demasiado cerca del cactus Quizás Quizás lo tendría que haber puesto En esta zona Bueno De hecho voy a por más tierra A ver si consigo así Que me crezcan muchos árboles Porque es que ahora mismo Tampoco Ah mira con romperlo Simplemente ya me lleva No me tengo que tirar Vale 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 Realmente es que necesito Ahora mismo mucho Vale grábanos Esto Necesito madera Para poder construir cosas Y tal y cual Que ahora mismo Hasta que no consiga Los 100 puntos Que de momento Estoy perdiendo puntos Más que ganar Hasta que no consiga Los 100 puntos Para Para tener el bloque ese No voy a poder Hacer nada Pues nada Ahora esperad Realmente Estos árboles Están demasiado cerca Entre sí Está Está demasiado cerca Tío Hay tras solo Entre ellos Hay que haberlo puesto Quizás en esta zona Ah pues no Ha funcionado Bueno pues por lo menos Vamos a pillar madera Maderita 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 Y hacerme una trampa De mobs Absurda la verdad Una prioridad que tengo Porque No sé por qué No me están saliendo Muchos monstruos De noche Deberían Pero por lo que sea Algo que les molesta Y no quieren Algún motivo Que desconozco Pero están mosqueados Por lo que sea Vale Pillamos 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 Vale Yo creo que ya con esto En principio Sí En principio ya con esto Me gustaría cambiar la tierra Pero es que como le de La voy a perder Tío Y no tengo ganas De perderlo No tengo ganas De perder ese bloque De tierra Y lo pillo Perfecto Vale A ver Tengo cuatro Con cuatro Poco voy a hacer La verdad Con cuatro Voy a hacer muy poco Diecisiete bloques Vale Puedo 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 Vale Lo suyo sería Que aquí tuviesen Sus pies Y yo les pego Sí Eso sería lo suyo Que aquí tengan Los pies de ellos Y yo les pego Entonces Vamos a hacer Uno Es que no me fío De que con medio bloque Spawneen menos Entonces Vamos a hacer No debería Ya digo No debería para nada Pero bueno Vamos a hacerlo así Que no sé Si voy a tener Madera suficiente Vale Ellos estarían aquí Y para el otro Si es verdad Que no necesito Cinco Tío Es que con cinco Bueno Aparece otro Vamos a hacernos Vamos a hacernos Otra hacha Me quiero hacer una trampa De mobs De momento Cutre Porque de momento No tengo para Me da justo De momento Una trampa cutre Luego ya Pues Si mola más Vale La pillo Y también quiero hacer La El generador de cobblestone Pero Es que para eso Tengo que ahorrar 100 puntos ¿Vale? Y esto no me está dando Esto no me está dando Ningún punto Tendré que vender algo O lo que sea Vale A ver Vamos a hacer una trampa No Quieto para Me da vuelta Vamos a hacer Una Vamos a hacer esto Para hacer una sombra Allí tío Vale Otro poquito de madera Vamos a pillarla también De momento Tío Los shaders son la leche Tío Es que es la leche Como se ve Es que es la leche Hombre Piden equipo Está claro No están muy bien optimizados Porque la cantidad de potencia Que piden no es normal Pero tío Es Acojonante Como se ve Me gustaría Que me dieran otro shader Para estar un poco más tranquilo Vamos Dame algo Y lo vamos a tener que dejar Casi que Por aquí A ver si en el episodio Siguiente Tío Tengo puntos Sí Lo que haría será eso Vamos a terminar de hacer Ahora la trampa de mobs Bueno Entre comillas Entre muchas comillas Vale Vale Y luego A ver si con suerte Es que es muy chico Tío Voy a intentar hacer Esto un poco más grande Es que es muy chico Esto tío Es que aquí no me va a Spawnear nada A ver Es No mejor ¿Ves? Bueno Por lo menos no lo he perdido ¿Qué? Que había un momento Que me he puesto un poco tenso Vale Vamos a hacernos Tío un poquito más grande Colega Un poquito más grande Aunque sea de este tamaño Por lo menos que de Tampoco va a ser muy grande ¿Vale? Pero por lo menos Que sea un poquito más Más ancho Que de tiempo de Uff Uff No sé tío No sé No sé No sé Creo que va a ser Una trampa Bastante cutre Pero en principio Con que me aparezcan De vez en cuando Unos cuantos bichos Que pueda matar Me conformo tío A Enderman no Porque de momento No quiero a Enderman O sea no la tengo Que hacer muy alta Vale esto Esto fuera Vale Vale y ahora pues Esto lo puedo aprovechar Claro Que maldito Bueno Esto si puedo romperlo Esto también La esquina me da igual Ok Más o menos No 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 Esto no Esto no Y tengo hambre Me voy a morir de hambre Tengo algo de comida Una manzana tío Con una manzana no hago nada Con una manzanilla no hago nada Vale Esto por aquí Vale y ahora Sería El techo ya Sí De hecho ya sería el techo Tapamos aquí Tapamos aquí No Me he quedado Mejoro Que necesito más Tío No me dejes a media Ah que rabia Bueno pues vamos a dejarlo Por aquí Joder macho No me ha dado tiempo Ni a Ni a hacer una Trampa de verdad En fin Que se le va a hacer Bueno vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Pues ya Supongo que Tendré esto terminado Y como mínimo Pues tendré 100 puntitos Para comprarme la lava Espero No sé Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós